Una nueva jornada de información y reflexión que contempla la agenda de trabajo del Departamento de Pastoral de la FMDA se realizó con la asistencia de subdirectores, jefes de unidad técnica pedagógica y coordinadores de pastoral. El encuentro estuvo a cargo de Lorena Pérez Quintero, encargada de la Pastoral de Profesores, Nelson Ibarra Díaz, encargado de la Pastoral de Alumnos, y Raquel Medina, encargada de la Pastoral de Apoderados. Al igual que en las jornadas anteriores, se dio a conocer los planes y programas del área pastoral y los asistentes reunidos en grupos pequeños compartieron experiencias desarrolladas en sus respectivas unidades educativas. Me parece una grandiosa idea, lo estuvimos comentando en el grupo de trabajo ahora y vemos que es una tremenda instancia de organización, de un trabajo en equipo, de no andar perdidos en el espacio con respecto a algo tan importante como es la pastoral dentro de los colegios de la fundación, o sea, es primordial. Cada vez que haya una institución que tenga como misión y visión entregar el Evangelio, yo creo que siempre va a ser una buena oportunidad para que Jesús sea más conocido, más amado y también más seguido. Y hoy día nuestra sociedad necesita instituciones que pongan esta impronta, porque estamos tan avasallados por la cosa material, la cosa hedonista, que ponerle un poco de espíritu a la vida siempre va a ser un plus. Hacer vida a la palabra y el Evangelio de Jesús, basado en la pedagogía que Él nos dejó, es tarea de los profesores de religión de los 109 establecimientos de la FMDA. Es por ello que durante varios encuentros se han abordado las diversas estrategias que logren dar a conocer y hacer propia la misión de la institución que se ha mantenido desde sus inicios, que es educando y evangelizando para que en Cristo tengan vida. Muchos profesores se sienten más acompañados con esto que se está haciendo. El trabajo que estamos haciendo ahora al final, este taller, yo creo que va a aclarar mucho más sobre el trabajo de la pastoral que se está realizando en los colegios, porque ahí estamos diciendo las fortalezas y las debilidades que tenemos como equipo pastoral en cada colegio. Los colegios necesitan, han necesitado siempre mucho apoyo en religión. Entonces yo creo que ahora con lo que hemos visto, el planteamiento del equipo pastoral actualmente, yo creo que lo vamos a tener. Se ve una muy buena, a futuro, muy buena perspectiva. En los colegios de la Fundación del Magisterio de la Araucanía se trabaja el área de pastoral con alumnos, profesores y apoderados, quienes durante el año participan en diversas actividades programadas con el fin de mantener viva la presencia de Jesús en la formación de los estudiantes de cada unidad educativa, puesto que la institución sostenedora basa su misión en la educación y la evangelización desde que comenzó con su labor hace más de 160 años en la región de la Araucanía.